¡Buenos días! ¿Cómo están? La luna está en el signo de Libra. Y primero que nada y antes que todo le mando un saludo gigante y un abrazo enorme a Natalia. Natalia Ferro, que cumpleaños. O sea que feliz cumpleaños Nati, te amo mucho, que todos tus sueños se hagan realidad. 28 de febrero de hace unos cuantos años, no tantos, porque yo ya era bastante grandecita cuando nació. Lo recuerdo siempre, mucho calor. Mis dos hermanos, mis tres hermanos, los tres son de verano. Uno es de enero y dos de febrero. Y dentro de unos días nomás, Carolina, Emita y Alejandra. Todas las pisianas juntas, cumplen todo. Y nosotros con Renata quedamos del otro lado del Zodíaco, quedamos allá enfrente. Hoy tenemos a Renata en el piso. En cualquier momento está acá delante con la abuela, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora te callaste. Yo hablo, vos hablás, yo te digo que hables, no hablás. Bueno, ahí está la abuela, si te hago así. Me controlás por la cámara. Bueno, la luna continúa en el signo de Libra y esta luna está generando en nosotros esa sensación de tener en cuenta al otro. Todavía tenemos que tener en cuenta al otro. Aries, estás en contacto con el otro. Buen momento para asociarte. Buen momento para negociar. Excelente momento para tomar decisiones. Tu carta es la rueda de la fortuna. Venimos como con eso, ¿no? Venimos como con una cuestión de que se podrían esperar cambios en tu vida. El otro día que te salió esta carta, te decía yo que tuvieras la idea esa como de, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Los cambios que querés hacer son oportunos ahora o no? ¿Te parece que podrías mudarte, que podrías cambiar de trabajo? O sea, ¿qué sería ahora lo que hay que hacer, no? Yo creo que hay mucho para hacer y te podrías perfectamente empezar a hacerlo ahora. O sea que es cuestión de tiempo nada más. Vamos con Tauro. Hoy, Tauro, te sentís agotado, agobiado, con exceso de responsabilidad, no sabés ni qué hacer con todo el trabajo. O sea, son esos días que decís, bueno, paren que me bajo ya, ahora mismo me voy corriendo. Bueno, así te estás sintiendo el día de hoy. Pero sin embargo, el sol dice, todo lo que hagas va a ser brillante. O sea que vale la pena el esfuerzo. Si tuvieras algo que, si por ejemplo me dijeras, Lourdes, quiero preguntarte algo de salud, me parece que puede ser, esto es un sí. Sería, no sé, me fui a hacer un examen, tengo algo. El sol habla de un momento de notorio, es un sí a algo que vos tuvieras que preguntarme, que tuviera que ver con la salud. Entonces es como, estoy bien, sí, me pasa de cosas, sí. O sea, es eso. Géminis, momento de brillar, súper momento. Mejor imposible, igual que ayer, Géminis, seguís muy bien. Y tu carta es el tres de varas, oportunidades, puertas que se abren. Todo es perfecto para ti. Todo es perfecto. La oportunidad está dada y lo único que hay que hacer es tomarla, la oportunidad. Es eso, es como el tecito o el cafecito ahí servido. Hay que tomarlo. No te quedes. Todo está dado para que vos avances. A nivel emocional, muy bien, ¿eh? O sea, largate, largate, sí, mandá ese mensaje. Mandá ese mensaje, Géminis, que te responden. Lo que pasa es que estás medio vago, Géminis, para mandar mensajes. Vos que sos el rey de la comunicación, estás medio vago para mandar mensajes. No te puedo creer. Vamos, cáncer, momento de estar en casa, en familia, mudanzas, oportunidades nuevas en los territorios y tu carta siete de espadas. Ojo, en tu casa con los amigos de lo ajeno. Ah, cáncer. Ojo, no deje la garrafa al lado afuera. Me río porque me pasó. Cuidado, ¿viste? Cuidado. Ojo, ojo con la cartera. Ojo, ojo. Pero también, más allá de eso, presta atención porque hay alguien que se quiere colar en algo que es tuyo. O sea que, ojo, ¿viste? Estar un poquito más atento, sobre todo en el trabajo. Y las pertenencias, ¿no? Leo, momento de comunicar, de negociar, de vender. Puede ser traslado. Leo, puede venir algún trasladito, algún viajecito, alguna cosa así. Cinco de varas. Competís por algo. Das una prueba, das un examen. Puede ser que estés dando una prueba, que estés dando un examen. Parece algo perfecto, brillante. Te destacás. Te destacás. Te vas a destacar. Eso es muy importante. Virgo, momento de conectar con los recursos, con la economía, con la plata. Todo lo que es platita, por ahí la vas manejando mejor. Y este es un gran momento económico. Y tu carta, ¡ay, Virgo! Va a estar fuerte la billetera de Virgo, ¿eh? La reina de oros. Oportunidades económicas, desarrollo, crecimiento. Es un momento interesante a nivel económico. Empiezan a funcionar cosas económicas que de repente podían estar trancadas, atrasadas, o que no estuvieran dando sus resultados, ¿viste? Un poco eso. Como que fueron meses muy especiales. Cuando estábamos cerrando el año, si no tenés la guía astrológica, andá y búscala. O el cuaderno, andá y búscalo. Estábamos cerrando el año y yo les decía que como el cierre de año en realidad, energéticamente, iba a haber uno en enero, a fines de enero, y otro en mayo. Y así estamos. Pero creo que este es un muy buen momento para tu economía. Excelente momento para tu economía. Libra. La luna todavía te visita, te permite comenzar, organizar, planificar. Y tu carta es el 10 de varas. Mucho trabajo para hacer, mucha cosa para hacer, pero sin embargo, lograste hacerlo. Y todo lo que lograste hacerlo, lo lograste acomodar. Se acomodó, se ordenó. Y había una necesidad de orden. Había una necesidad de que las cosas estuvieran como vos querías que estuvieran. Entonces, bueno, este orden, de alguna manera, te ayuda a estar o sentirte mejor. Vamos con Scorpio. Momento de introspección. Mantén la calma. Evita enojos. Y evita, sobre todo, discusiones innecesarias. Te discute o decir, dale, gracias, hasta luego, chao, no de bolichas. Tu guarda el diablo. Viene algo muy importante para vos. Secreto, secreto, oportuno. Creo que puede ser una relación secreta también, que es muy oportuna. No tiene por qué ser una relación sexoafectiva. Puede ser una relación laboral, algo lindo. Algo que te va a gustar, vas a ver. Algo lindo, lindo, lindo viene para vos. Sagitario, momento de libertades. Soltá lo que no querés. Dejá lo que no sirve. Soltá, soltá. Dejá atrás. Y no quiero decir la palabra soltá, fluí, no. Pero es como tipo, lo que no sirve. Sácalo de tu vida, por favor. No te quedes con clavos que no te corresponden. Tu guarda es el tres de espadas. Es oportuno soltar en este momento. Si no soltás, te vuelve la paloma. En el sentido de que, a ver, por querer acaparar, te vas a quedar sin nada. Entonces, es, ojo, manejate con mucha cautela. Porque es eso, ¿no? O sea, por querer tener esto, tener esto, otro, tener esto, otro. Estás como muy expuesto y se puede ver lo que estás haciendo. O se te ve la hilacha y ahí la quedás. O sea, que soltá amablemente. Decí, bueno, paso, no voy a hacer esto. Capricornio, momento de éxito. Muy buen momento a nivel personal, profesional y económico. Y tu carta es la sota de copas. Y la sota de copas es muy oportuna para ayudarte a conectar con tu verdad, ¿no? Vas con el corazón en la mano con tu verdad. O sea, vas a ser muy oportuno diciéndole a los demás lo que necesitas decirles. Desde un momento, desde un lugar como muy sincero también. Desde un lugar muy sincero. Vamos con acuario, momento de viajes. Es probable que alguien te ofrezca un avance profesional o un viaje también. Y tu carta es el rey de oros. A nivel profesional viene la plata. Alguien pone ahí la plata y vos vas a estar como mucho más contento. Y a nivel personal también puede haber un ingreso económico que te solucione. Te guste, te dé libertad y este es mucho mejor. Y Pisces, momento de transformación. Puede haber una oportunidad que tiene que ver con el pasado. Que se retome, que se renueve. Que puede pasar algo de eso que sea bueno para vos. Y tu carta es el 5 de copas. Abandona, olvídate y alejate de algo que no es justo o oportuno o no está bueno. Despedite de algo para darle la entrada a algo nuevo. También puede ser que estés retomando alguna relación que habías dado por perdida. Puede pasar eso. Que alguna relación de esas que estabas dando por perdida resurja, reaparezca. A alguno de esos que se había desaparecido, puede aparecer. Pero no deja de dolerte y no deja de molestarte. Y no deja de estar... Te pone en una posición incómoda, en definitiva. O sea que me parece que podría ser bueno tomar decisiones diferentes. 094-027-992 en nuestro teléfono. Por ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Las consultas con Natalia, las consultas conmigo, las cartas natales. Todo, 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 todo está en ese teléfono. Recordá que mandás un WhatsApp y nosotros te vamos a responder. Nos vemos en la tarde. Que pases muy bien.